Hey Jaguar HC, Counter Pick, pa' eso contrape, pa' no ser ni pinche. Profe, ¿tienes que ser muy malo como para bajar 1k de MMR? No, a veces simplemente no puedes jugar tanto y tu nivel baja, ¿no? Es normal. ¿Qué jugamos? Yo odio cuando me hacen perder oro. Ah, su Legion contra Winter, no me gusta. ¿Por qué no piqué a su oro? Está perdiendo oro. Dazzle. Monito. Mono HC, creo. Puch, qué feo ganar un duelo acá. Va a ser difícil. Hola, profe, ¿cómo está? Recién llego. Estoy triste. No estoy muy animado para jugar. Esta creo que sí la voy a jugar bien. A pesar de estar muy countreado, porque está difícil ganar. También me tocó una partida donde mi support, y yo ya teníamos pipa y me cans minuto 13, y mis cores no querían pusear porque era muy pronto, ¿está mal? Quiero decir, tú tomaste mi lana. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? No te lana nada. Estoy pulando, Smash, estoy pulando. Grande pulo, grande pulo. ¡F***! Sorry. ¡Oh, estoy con laquilaki! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cacha Melinto! Eso se aprende, ¿no? Pero a su portear, nada. ¡Aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, ay, 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 ay! ¡Nooo! ¡Dame más espacio no puedo hacer, ka! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí, es que daño daño, weón! ¡Sí! Ok ¡Adiós, lakilaki! Ok, quizás no, quizás no Nooo, se va a ir, güey Dude, don't tell me how to play Lycan Oh, don't do that Umm, we gotta kill the Siegecreep mid Kill Wyvern Not yet Get away from my wolves, get away from my wolves Get away from them Make him use his charges Here's one only Waityyy I'm looking to mid tower Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God Okay, I'm going to die La puta ya sale, pero no creo que me vayan a esperar Quiere pelear el Daikon Con la vida No puedo correr con mis necros No estoy listo Se la que la que la cagada Se la que la que la cagada Se la que la que la cagada Como va a ir de la mano con los necros Pese el Winter lo voltear Se la que la que la cagada ¿Ahora de pasas? No Oh, ¿verdad? Se la que la cagada Esa distancia Se la que la cagada Se la que la cagada Toma ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Hay un héroe aquí? Loot break, por favor Ah, looté, sí He matado todo Bye Dead Dead, el otro, en el otro lado Dios, ellos quieren luchar aquí, cuidado No, leech No tengo vuelo, cabrón Just chill out This guy will die, too I'm so good, man That makes no sense No, no stun Man, I'm so fucking good Asu, no me cagaste, entre mal No, no, no No, no This is bad, this is bad This is bad, dude Can you purge me? LC All here They just beat bottom again Bangles top, guys Bangles top, I'm here, I'm here I'm here, I'm behind you So, no I'm not Ready No 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 hay manera, solo usó dos jumpes. Estoy que cago de daño ahorita. No puedo creer que yo les entiendo todito lo que están diciendo. Me puede creer que yo les entiendo todito lo que están diciendo. Sí, sí. No puedo creer que yo les entiendo. 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 No puedo creer que yo me desce. Estoy raro nada más... ¿Quieren ir? Está super guardeado ahí ¿Qué pasa? Uno lo hace volar al Winter Si, yo le meto duelo al Dazo Si, yo le meto duelo al Dazo Ojalá el Winter meta su ultimate y mate la que hace No puede defenderlos a todos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Más probamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo perderlo Me ha tocado muy buena gente Muy buena gente El único malo era Laki Laki Pero ahí los demás eran buenos Pero al menos saca su Benje Saca su Benje, saca a Vladimir Buffea a Lykan, a todos Difícil Al principio era difícil La línea, estos dos Jodiendo, no podía meter duelo Así nomás, esto aún jugó muy bien Muy bien ha jugado Lykan también jugó muy bien El Lich Todos jugaron muy bien, hasta esto aún jugó bien Dubu ¿Qué era jugando Offline? No sé quién, eh, a este es Sammy Boy Una cagada, este peor todavía Y Jaguar HC Counter Pick Pa' eso contrae a Pepe Pa' no ser ni pinche Pa' eso, Pepe Pa' eso saca Counter Pick Pa' paltear Chao 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 Gracias por ver el video.